Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Si esa mirada ya estaba llamándote Es con el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy empezar Me voy acercando y voy armando estar Solo con pensarlo si acelerar el curso Ya, ya me estoy buscando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Desde aquí tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero un beso de a besos despacito Deja que te digas cosas al oído Para que te acerques si no estás conmigo Despacito, quiero un beso de a besos despacito De malas paredes de tu laberito Y paseando tu cuerpo todo un manuscrito No quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Deja de enseñar a mi boca Tus lugares favoritos Deja de poder pasar Si solo en ser peligro Me gusta provocar tus gritos Que olvides tu apellido Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando estar Solo con pensarlo si acelerar el curso Ya, ya me estoy buscando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Desde aquí tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero un beso de a besos despacito Deja que te digas cosas al oído Para que te acerques si no estás conmigo Despacito, quiero un beso de a besos despacito De malas paredes de tu laberito Y paseando tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Deja de enseñar a mi boca Tus lugares favoritos Deja de poder pasar Si solo en ser peligro Hasta provocar tus gritos Que olvides tu apellido Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando estar Solo con pensarlo si acelerar el curso Ya, ya me estoy buscando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Desde aquí tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero un beso de a besos despacito Deja que te digas cosas al oído Para que te acerques si no estás conmigo Despacito, quiero un beso de a besos despacito De malas paredes de tu laberito Y paseando tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Deja de enseñar a mi boca Tus lugares favoritos Deja de poder pasar Si solo en ser peligro Hasta provocar tus gritos Que olvides tu apellido